Bien, como lo anunciamos, ya está Alejandro Bonalumi con nosotros, periodista especial en economía. Alejandro, bienvenido. Un gusto. Un gusto recibirte aquí en la casa. Un placer enorme estar con ustedes. Y ver la evolución y el crecimiento, eso siempre nos alegra, porque sabemos que muchas veces esto se hace a pulmón, con esfuerzo, con sacrificio, y ver el crecimiento nos alegra. Bien. Alejandro, bueno, tema obvio, la economía. Argentina, en estos últimos días, ha sido uno de los periodistas más solicitados en toda nuestra región, en el ámbito nacional, y creo que has tenido una lectura ya hace tiempo que la venís dando, ¿no? Una lectura de lo que iba a suceder, ¿no? Ya uno venía un poco anunciando todo esto. Olfateaba. Olfateaba. A ver, dos o tres consideraciones. Primero, no maten al mensajero que no tiene la culpa. Exacto. Vivir en la Argentina, en la verdad, la economía depara esto. Todos los días hay noticia, todos los días hay cambios en la regla de juego, todos los días hay que tratar, a ver, dentro de lo que se pueda, de traducir la situación económica al lenguaje popular. Lo peor que le puede pasar a la gente es no estar informada. Y ahí uno actúa al respecto. Y en cuanto a que se olfateaba lo que venía, sí, es verdad. Yo tenía la sensación de que la cosa se iba complicando, pero no al extremo que hoy estamos viviendo. No pensé, por ejemplo, que íbamos a tener una devaluación del 100%. Yo pensaba que íbamos a tener un movimiento cambiario, un sinceramiento cambiario, pero no de esta magnitud, porque en la Argentina, por, a ver, una cultura bimonetaria, si querés, o una cultura donde el dólar es casi el termómetro del miedo de todos nosotros a la economía, lógicamente impacta. Impacta, a ver, lo que está sucediendo ahora. A ver, los precios de los alimentos se están ajustando porque subió el dólar. Los combustibles ajustan porque subió el dólar. Las propiedades están valoradas en dólares. Los autos tienen un 60% de componente importado en dólares. Quiere decir que la matriz de nuestra economía ajusta por dólar, pero vos ganarás en pesos. Ahí está la disociación. Se evalúa en dólares. Cuando el dólar se dispara en esta magnitud, y vos con tus ingresos venís en pesos y muy rezagados, ¿qué genera? Este estancamiento, esta recesión. La gente compra menos, a la gente no le alcanza. El que genera precios o el que forma dos de precios recarga. El que produce la guarda para vender con más aumento. Se genera un círculo vicioso de la economía y, lógicamente, lo terminamos sufriendo, especialmente en la clase media. Alejandro, ¿el precio del dólar hoy...? 39,70, 40, está estable, hoy está tranquilo. No sería una mala oportunidad para que el Banco Central lo haga bajar un poquitito. Es mi opinión, nada más. ¿Para qué? Para demostrar que también baja el dólar. Hoy la sensación es que el dólar todos los días sube un poquito. ¿Y qué potencia eso? Se potencia la tendencia. El que tiene que comprar dólares, ¿qué dice, Mario? Compro hoy antes que suba mañana. ¿Y el que tiene que vender, qué dice? No vendo hoy, esperando venderlo más caro mañana. Por lo tanto, si venía subiendo, se potencia. Sería ideal, insisto, no ser estrategia del central, que hoy que está todo tranquilo, bajo volumen, dice, bueno, ¿qué baja un pesito? Que le demostremos a la sociedad que el dólar también baja. Simplemente con un efecto psicológico, ¿no? Precios, Alejandro, ya están llegando, la mercadería, con nuevas listas. Nuevas listas, 10, 15, 20, 25% según el producto. Algunos en forma escalonada, lo van a hacer semana por semana. Otros ya se cubrieron y subieron un 10, un 15 para estar atentos a ese recambio de mercadería. Es difícil explicarle a la sociedad que va a encontrarse con nuevos precios. Pero el escenario que se viene de los próximos dos o tres meses es muy parecido a este. Suba de precios, inflación. Se habla que agosto fue cercano al 4, se habla que septiembre va a ser superior al 4. Que octubre puede ser si todo va con viento a favor del 3 y pico. Muy alto. Pero, fíjate que vamos a tener más de un 10, un 11, un 12% en tres meses. Cuando vos a los jubilados lo aumentás en septiembre ahora un 6,6, un 6,7%. Está ese problema. A ver, el nivel de ventas va a frenarse, la actividad va a caerse. Hay que acostumbrarse a eso. Simplemente la gente común que nos está mirando algunos consejos puntuales. No se endeude, hoy no se endeude, la tasa de intereses confiscatoria para usted, para una pyme, para un comercio. Fíjate vos que si pagás el mínimo de la tarjeta y dejás un saldo pendiente, te cobran el 70, 80, 90%. Inviable. Qué locura. Entonces, si usted tiene una deuda con tarjeta, trate de cancelarla. Sé que no es fácil. Hay gente que tiene un plazo fijo y debe con la tarjeta. El plazo fijo te da el 30, 35 y la tarjeta te cobra el 100. Cancelá la tarjeta. Si vos no tenés para cancelar, en el resumen, el banco abajo te ofrece un préstamo personal a una tasa muy inferior al descubierto de tarjeta. Bueno, deber al banco a tasa menor y no a la tarjeta a una tasa muy alta. Aprovecha para comprar y estoquearte productos, precios cuidados, por ejemplo, que se va a ampliar ahora. Estoqueate para evitar que el precio le gane a tu ingreso. Aprovechar las ofertas. A ver, lamentablemente los argentinos, Mario, debemos llevar adelante una compleja enseñanza de economía doméstica para subsistir. Bueno, hay que estar atento. La creatividad, decía Alejandro, ¿no? Sin duda la creatividad. Hay que ser muy creativo para subsistir. Vos vas a otro lugar del mundo y dicen, che, estamos en crisis. Esto es una risa comparada con las crisis que tenemos nosotros. Aprovechemos este conocimiento, cuídese paso a paso, piense cada operación que hace, piense cada compra. Un amigo mío diría, Mario, no vaya al supermercado con hambre porque terminás comprando cualquier pavada. ¿Y vos sabés lo que es más caro? Comprar lo más barato que no usás. Hay gente que dice, compro esto por la duda, es barato. No lo usás, eso es lo más caro. Comprá lo necesario, estoqueate, pero no gastés en tonteras ahora que el bolsillo empiece a ajustar. Porque, ojo, subió la nasta, va a subir el gas, posiblemente la luz por el tema subsidios, los alimentos, la prepaga. Entonces, te vas a encontrar en un momento que vas a estar justo, o menos que justo. Comprá lo necesario, estoqueate, pero siempre con mucho cuidado. Alejandro, el tema del campo, retenciones, esto es un tema, ¿no? Es una injusticia. Digo, para el chiquito, nosotros tenemos mucho campo chiquito. Exactamente. Entonces, es cruel para el productor, ¿no? Es cruel porque aparte te cambia de regla de juego sobre el pucho, es una locura. A ver, no quedaba otra, es viable. Así como con el Fondo Monetario, uno decía, ¿por qué el Fondo Monetario? Porque no había otra, era la última que le quedaba. Las retenciones, el gobierno también dice, mirá, no tenemos otro lado para sacar, plata velozmente, creen que el sector le va a ir mejor con la devaluación que existió, veremos. Pero las retenciones, es algo que no se usa en el mundo. Hay ocho países del mundo que usan el sistema de atención y la mayoría son africanos porque es injusto, porque castigás al que invierte, al que produce, al que genera divisas. Pero bueno, lamentablemente vivimos en Argentina, es lo que hay, creen que esto va a ser una oxigenación importante, yo festejo cuando se bajan los impuestos. A ver, dicen por dos años y ojalá, ojalá, miren lo que les digo, ojalá sea por dos años. El impuesto al cheque vino por tres meses y hace 15 que existe. Ganancias hace 70 que existe y también vino por un año. Bienes personales vino por un ratito y se quedó toda la vida. En Argentina tenemos un sistema tributario donde nos sacan, nos sacan, nos sacan, impuesto que viene se queda, ojalá este sea la excepción, que sirva para la emergencia y que después le saquemos del pie al campo para que crezca. Con el trigo fue el mejor ejemplo. A ver, durante el gobierno anterior la producción de trigo tendió a desaparecer, fue la peor cosecha de la historia. Le sacamos las retenciones, explotó el trigo, generó actividad, generó más riqueza, se exporta. Bueno, ahora volvemos. Me parece que hay que comenzar a pensar en positivo en la Argentina. ¿Un guiño político, Alejandro? Digo, en el contexto, en lo macro. En lo macro, digo, que los jueces paguen ganancias, porque acá parece que un sector... El ajuste pasa por un lado, parecería. Yo creo que un gesto político serviría para adentro y para afuera. A ver, el que tiene que invertir y tiene que traer dólares que necesitamos, no invierte en un gobierno, invierte en un país. Si vos no das una seria señal de que vamos para un camino unificado, pero no políticamente, sino como estructura de país, no viene un capital. A ver, vos me decís, Ale, vos vas a invertir en Argentina y te pregunto, en estas condiciones que está hoy, digo, ¿quién gana el año que viene las elecciones? Y el que gana a lo mejor pasa del amor al odio con una facilidad pocas veces vista. Dice, este modelo no sirve, vamos a otro. Seguridad política, no la tenés. Seguridad impositiva, estamos hablando de impuestos que te lo cambian de un día para otro. Seguridad jurídica, vos sabés que el Banco Macro cayó hace 28 años y todavía no empezó el juicio, empieza el año que viene. ¿Qué seguridad jurídica tenés? Nada. ¿Estás vendiendo mucho adentro? No, hay recesión. ¿Y estás vendiendo afuera? Por ahora no, veré el año que viene. Entonces no vengo a invertir. Por lo menos en la economía real, que es la que nos sirve a todos, la que genera empleo, la que derrama. ¿A qué viene el que viene hoy? Un golondrina dice, voy a hacer tasa de interés, esa con ventaja financiera. No es la que nos sirve, no está mal. La que nos sirve es la que viene a instalar un comercio, una empresa, una pyme, produce, desarrolla y genera crecimiento regional. Hoy necesitamos una política madura. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, va Macri a Estados Unidos, bueno, que vaya el presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, empresarios sanos, y que vayan distintos políticos, que vayan distintos gobernadores. Es decir, venimos a apoyar a la Argentina, no a Macri. Lo vamos a ayudar a que Argentina crezca y yo voy a ganar elecciones, Mario, porque tengo ideas superadoras, no porque a él le va mal. Ese es un país en serio. Bueno, parece un chiste, ojalá pase la Argentina. Alejandro, agradecerte nuevamente, como siempre. El gusto es mío, el placer, y bueno, gracias por recibirme.